Maneo, ¿qué te pareció este show de Chechanal? Es una experiencia increíble, es mi primera vez en Chile y no podría preguntar para más. El público es muy, muy, muy caliente y espero volver a Chile muy, muy pronto. El público está, pero un vuelto loco para usted. Parece, parece que sí. Por eso espero que me van a invitar muy, muy pronto. ¿Cómo sabiste que estaba tu padre? Tu padre estaba contento, estaba emocionado. Sí, 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 sí. Estaba emocionado por el espectáculo, claramente, y era muy feliz. ¿Te gustaría volver a un show propio, que empezase a la Quinta Bergana, a partir de Chile? Sí, claramente me gustaría volver a Chile con mi show y me entiende en el público. Entonces espero volver a mi grupo. ¿Escuchabas a las fanáticas corriar tu nombre? Se escuchaba bastante durante el show. Sí, sí, sí. Es una experiencia que no me he pasado antes, entonces era la primera vez y es muy, muy bello. Una noche bonita de hoy. Sí, 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 espectacular. Más de bonita. Ok, muchas gracias. 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 Mateo, Mateo, bienvenido a Chile. Bienvenido a La Quinta Vergara. Bienvenido a Viña del Mar. ¿Cómo sintió al público de Chile? El público chileno es increíble y calientísimo. Bien, estamos también con Mateo. Se ha robado también esta noche. Mateo, un último mensaje para el público chileno que los aclama. Esa es mi primera vez aquí en Chile y no podría esperar una reacción más buena. Es increíble y quiero decir muchas gracias a este público increíble, a todas las personas que han trabajado detrás de este espectáculo. Andrea Bocelli y Mateo Bocelli, a Viña del Mar. Andrea, Mateo, fuerte el aplauso para el bienvenido. Andrea, Mateo, fuerte el aplauso para el bienvenido. Y luego, después, más ahora, mi cuerpo es un chico musical. ¡Puera! Me... ¡Ascúlpame! ¡Fólami! ¡Abracchami! ¡Gracias!